La resiliencia, esta es la sesión número 3 relacionada a la calidad y la seguridad del agua. Como saben, este curso es una colaboración entre la Organización Panamericana de la Salud, el Global Consortium de Climate and Health, el Instituto Interamericano para la Investigación, la Organización Meteorológica Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. La siguiente, por favor. En esta sesión yo voy a ser su moderadora. Mi nombre es Sujelen Padilla, soy química y tengo un doctorado de físico y química atmosférica. Participo en el grupo de salud y cambio climático de la Organización Panamericana de la Salud. Estoy como parte del programa STEP del Instituto Americano para la Investigación del Clima. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, empezando, les doy la bienvenida a todos a este curso. Les quiero dar una serie de indicaciones. En la parte inferior se tiene la transcripción para el idioma español. Es una transmisión simultánea. Entonces, se encuentra en el botón del lado inferior, en el lado derecho de su zoom. Entonces, recuerden que tenemos esta invitación y va también ya a empezar, creo que en estos momentos. Siguiente, por favor. Como les comentaba, esta es la sesión número tres, que está relacionada a la calidad del agua y la seguridad del agua en las Américas. Entonces, vamos a tener dos panelistas en este momento, que ya los presentaré. Y como saben, en la siguiente sesión también ya estaremos hablando de los demás ítems que se propusieron para este curso. Siguiente, por favor. Bueno, las sesiones durarán 90 minutos. Cuando se acaban las sesiones, tendremos la sección de preguntas y respuestas. Estas sesiones quedarán grabadas en el sitio web y se estarán a disposición aproximadamente dentro de las 24 horas. Los materiales de referencia también se encontrarán en estos links. También se compartirán los links en el chat para que tengan mayores referencias y puedan seguir el curso. Siguiente, por favor. Como les comentaba, las presentaciones están disponibles en el sitio web del curso. Las podrán descargar aproximadamente 24 horas. Entonces, siéntanse libres de ir al sitio web para que las puedan descargar. Pero mientras tanto, también van a tener en el chat todas las recomendaciones que se elaboraron con el grupo de la Organización Panamericana de la Salud respecto a las recomendaciones a corto plazo para esta sesión. Siguiente, por favor. Como les comentaba, en el chat van a estar las sesiones a corto plazo. Estas recomendaciones van a estar en inglés y en español. Ya la Healy nos va a ayudar a compartir esto en el chat, pero lo pueden volver a ver en la página web. Todo el material va a estar disponible y lo van a poder descargar. Bueno, voy a presentar a nuestros panelistas, pensando que van a agradecerles su presencia y para estar aquí en esta sesión número 3. Bueno, voy a empezar a presentar a Patricia Rodesno, asegurado, quien es profesional y es magister en ingeniería sanitaria, con más de 35 años de experiencia en la salud pública, fue responsable nacional de la salud ambiental en El Salvador. Se incorporó a la Organización Panamericana de la Salud en el programa de PLAG Salud como asesora internacional del 2001 hasta el 2023. También está a cargo de la asesoría de salud y ambiente en varios países de Latinoamérica, como Colombia, Paraguay, Uruguay y México. Nuestro segundo panelista, Salvador Ayala Pizarro, es geógrafo, mágister en salud ambiental, en salud pública de la Universidad de Chile. Es un profesional en la gestión de la información del Instituto de Salud Pública de Chile y coordinador de la línea de trabajo del clima y salud del interior de la institución. Entonces, de antemano les agradezco su presencia, que nos puedan apoyar en este curso, agradeciéndoles también las presentaciones que nos van a dar. Y vamos a empezar con nuestra primera panelista. Siguiente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a presentar primero mis archivos. A ver. ¿Se está viendo, por favor? Sí. Bueno, muchas gracias por los organizadores de este evento y por permitirme participar en él y expresar primero un análisis, una reflexión que vamos a hacer de lo que es el agua y el saneamiento en la región. Y también cuáles son las herramientas que se tienen para los diferentes componentes, tanto en la respuesta a una emergencia como los componentes relacionados al día a día de cómo mejorar el agua y la calidad del agua y el acceso al agua en los países. Bueno, esto creo que ustedes ya lo han de haber visto, porque lo veo en los programas de entrenamiento, pero quisiera tomar dos puntos importantes en estas amenazas. Uno, bueno, que en septiembre fue el mes más caluroso que hemos tenido. Yo creo que nuestro próximo presentador dará mayores estadísticas, pero incrementar un 7 grados, un punto 7 grados en promedio implica cambios significativos en la severidad que pueda presentarse en nuestros países. Hay países. Hay países que la OMS dictaminó lo que son de mayor riesgo. Voy a pasarlos. Y aquí tenemos en rojo los países que tenemos Colombia, El Salvador, Guatemala, Guayana, Honduras, Nicaragua y Perú. Y comentarles que en el último niño me tocó vivir en Honduras. En Honduras se presentó una sequía tremenda, pues toda Centroamérica en general, pero vivirla allá implicó ver pérdidas significativas en las cosechas. Un incremento de muertes en los pinos, por ejemplo, se incrementó el gorgojo y el gorgojo destruyó los pinares y hubo cortes de mucho bosque en Honduras. Además de eso, se presentaron reducciones en los caudales, reducciones en algunas fuentes también que tendían a desaparecer. Y se generó todo un programa de emergencia para la atención a esta sequía. Ahí tal vez el impacto de los anteriores problemas de emergencia como el MISH logró tener una mayor coordinación. La organización hacia emergencias se da bastante rápida. Hay mesas de cooperantes, mesas para cada uno de los temas. Y ahí se trabajó mucho en los componentes de agua y saneamiento, en los componentes de nutrición. Igual se puede pensar en los siguientes países. Pero, ¿qué pasa en nuestra región? Ya de por sí es una región donde se ve afectada por muchas emergencias. 681 inundaciones, 400 tormentas, 92 terremotos, 78 deslizamientos, sequías, la sequía en 77 sequías. Ahora estábamos viendo, cuando vemos las noticias y hacemos la recopilación de este año, empezamos a ver en California inundaciones y sequías a la vez. En Canadá, pues todo el tema que ha pasado de los incendios que pasaron hacia el otro lado del Atlántico. Nos empiezan a hacer llamadas de los problemas que se están generando en Brasil. Ya estamos empezando a escalar este problema y es donde tenemos que hacer, bueno, un alto y ver cómo nos preparamos, cómo estamos nosotros en este proceso. Pero, ¿cómo afecta al sector salud? Pues tenemos un incremento de lluvias, tenemos las tormentas. Las tormentas se están volviendo más fuertes, rápidas, con caudales de descarga de agua bastante fuertes. También se incrementa la sequía en otras zonas y los incendios forestales. Todos estos tienen sus efectos en salud. Hay un incremento de los vectores. El ejemplo que les mencionaba en Honduras, se dio un incremento. No, después es como la sequía, es como más lenta y se va presentando porque hay un mayor almacenamiento cuando hay sequía. Por ejemplo, hay un mal almacenamiento del agua y eso, cuando almacenamos más el agua, está todo destapado. Pues obviamente tenemos los vectores, el dengue, el zika, chikungunya en nuestro hogar. Por otro lado, cuando hay inundaciones también, en el caso de las inundaciones, supuestamente, pues ahí tenemos problemas de contaminación, absorbamientos y problemas de calidad del agua. Todos estos componentes van juntos. Tenemos un problema de malnutrición. Entonces, debemos de verlo integrado, todos estos componentes. Cómo prepararnos para cada una de estas etapas y según las zonas y hacer uso de la información científica. Tal vez en los componentes más críticos que estamos viendo es el tema de la malnutrición. Indudablemente, la malnutrición va ligada con las enfermedades, con el tema del cólera que se puede incrementar o las diarreas también que se incrementa. Hay otras enfermedades que se están poniendo como alto riesgo, como el tema de la malaria, la salvovirosis, como les decía, se van dando paulatinamente este incremento de enfermedades. Ahora, ¿por qué es importante el agua y el saneamiento? ¿Por qué pensamos que influye en este bienestar de la población? Nosotros soñamos con tener una reducción de las enfermedades de los niños, que haya mayor supervivencia infantil, que tengamos unos mejores servicios de salud, una mejor seguridad alimentaria y tener menos diarrea, más recreación, menos parasitismo, mayores niveles de nutrición, un trabajo decente. Usamos una imagen de lo que nosotros queremos, que no haya tantas enfermedades. Pero la realidad es otra, la realidad es otra, y nos enfrentamos con problemas de la mortalidad infantil en nuestra región, con infecciones dentro de nuestros hospitales, con parasitismo. Y este parasitismo es de lo regular, o sea, estamos haciendo programas de parasitación en las escuelas en forma paulat permanente en muchos de nuestros países y es una medida de prevención. Pero podemos saltar también hacia medidas de que no obtener los parásitos a la disponibilidad en nuestros alimentos y en nuestros procesos de calidad ambiental, ¿no? Tenemos que reducir los niveles de diarrea y podemos incluir en lo que es reducir la contaminación si hacemos las cosas de forma adecuada. La ONS sacó un documento para los profesionales de salud y sacó datos importantes en cuanto a las enfermedades infecciosas relacionadas mucho por esta presión. Tenemos un cambio climático, tenemos una urbanización acelerada. En Centroamérica es una de las regiones más urbanizadas del mundo. También es una de las regiones más inequitativas y también tenemos ese crecimiento poblacional influye en todas las enfermedades también que estamos teniendo. Y tenemos también entonces enfermedades infecciosas que generan altos riesgos como la muerte infantil que les mencionaba, las diarreas, las enfermedades tropicales. Tenemos los problemas de enfermedades desentendidas, el problema relacionado con la sexis en los hospitales. Y también tenemos los riesgos reasociados con los químicos en el agua potable. Hay unos que se pueden generar porque el agua ya tiene en su esposa natural arsénico y flúor. El flúor puede ser beneficioso en pequeñas dosis, puede ser malo en grandes dosis. Entonces, eso puede ser un punto importante en los países, saber cómo estamos en estos contaminantes. Pero también tenemos otros. Y ahí me tocó ver todo el tema de plaguicidas, por ejemplo. El uso intensivo de plaguicidas en la región, que no te da una afectación en el ya, en el momento. No es en el momento, sino que es en el tiempo que te va afectando la salud. Entonces, tenemos que trabajar en esos componentes y saber qué está pasando en el agua con estos componentes. Y obviamente esto impacta, como les decía, en el bienestar, en el desarrollo económico, en las condiciones incluso de seguridad y paz en la región. Ya se están generando conflictos por el agua. Algunas regiones, como podemos ver, han tenido en la misma ciudad sequía y reducción del agua. Podemos ver los problemas que se estaban presentando en Uruguay, por ejemplo, que tuvieron que retomar este problema como importante. También en el tema de resistencia de antimicrobianas, en el tema de prevención y control de enfermedades. En todos estos componentes está el agua y saneamiento. Si logramos tener lo que sueña las Naciones Unidas, un acceso universal al agua y saneamiento, podemos reducir el uso de antibióticos, podemos reducir este problema de diarreas y reducir los tratamientos en las personas. También el uso profiláctico en el parto, ya de por sí se da en muchos de los países. El 90% de las mujeres a nivel global, esos son datos de la ONSA a nivel global, dan a luz por vía vaginal, pero reciben antibióticos en todo el proceso hospitalario. Las muertes neonatales se pueden considerar y también pensar que también se están dispersando en las aguas residuales, bacterias o genes resistentes. Y ahí tenemos que ver cómo estamos en los tratamientos también de aguas residuales. ¿Qué está pasando también en nuestros hospitales? Tenemos todo un componente relacionado a las muertes atribuibles por la mala atención. 15% de los pacientes adquieren infecciones en estadías de los hospitales, las muertes neonatales y la maternidad materna. Ahora, cuando hicimos un estudio de cómo estaba la situación de agua, saneamiento, higiene, basándonos en los indicadores que nos propone la OMS, porque son indicadores que se están monitoreando para los ODS. Encontramos que de los establecimientos de salud, un 82% reciben agua, pero en la continuidad de servicios nos baja al 79.2. Pero el punto crítico tal vez sea en la calidad. ¿Cuál es la calidad del agua que se está llegando a nuestros establecimientos de salud? ¿Cómo la estamos monitoreando? ¿Cómo podemos mostrar evidencia de que el agua está llegando en forma adecuada? Y ahí uno baja el dato a 53%. Estos son los datos que se están dando y cuando vemos los... Este es para solo un indicador, pero se monitorean más indicadores, el agua, los residuos, el saneamiento. De estos indicadores necesitamos información. Si la información no está disponible de cómo están las condiciones básicas de agua y saneamiento en nuestros hospitales, difícilmente vamos a poder hacer cambios. Difícilmente vamos a poder decir, vamos superando, vamos mejorando. Y esto ha sido una preocupación también en nuestros cuerpos directivos. Sacaron una resolución hacia la seguridad del paciente a mejorar las condiciones de agua y saneamiento. Está puesta entre las metas de nuestros países. Está puesta entre la meta global también y está puesta también en nuestros consejos directivos. Entonces, tener agua segura y saneamiento seguro es un punto clave para realmente mejorar las condiciones de nuestros establecimientos de salud. Estos son los indicadores básicos y son básicos. O sea, vamos a ver después en las condiciones de las viviendas, cómo son los indicadores, cómo se monitorea. En el agua que esté disponible de una fuente mejorada. Esa es una condición básica. Y ahí en las condiciones de saneamiento, que haya separación para hombres, para mujeres, que existan las instalaciones que estén funcionales, que estén funcionando. En el tema de higiene nos dimos cuenta en esos, antes de COVID cuando hicimos esta recolección. Pero tenían los puntos de limpieza, pero no tenían jabón. Entonces, ahí era importante. Bueno, este es un indicador que se recopila, que tenga agua y jabón para el higiene y el lavado de manos. El tema de los residuos también fue otro punto que evaluamos. Esto es un otro tema que también evaluamos. Perdón. ¿Aló? ¿Sigo? Sí, por favor. Sorry, sorry. Estos son los indicadores y lo que se sueña llegar con las ODS. Llegar a una disponibilidad y una gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. O sea, para el agua. El acceso universal para el 2030. Y que la población gestione de manera segura estos aguas. ¿Pero qué es gestionar de manera segura? Y ahí nos dijeron, nos cambiaron los desindicadores. En la general, la gente llega hasta saneamiento básico. Que no tenga servicio, que en las fuentes que se tomen no estén protegidas, que tenga que acarrear el agua, va subiendo a que tengas el agua en el chorro. Pero gestionado de manera segura, ese es otro nivel. ¿Para qué tenemos que ir viendo? Es que sea continua, perdón. Que sea de calidad. Y ahí es donde entramos con los problemas que se nos presentan. Estos son los valores que yo quiero presentar. Que vean, es un monitoreo global. Que no es un monitoreo específico. Va para prioritarios las viviendas, prioritarios los establecimientos de salud. Y prioritarios las escuelas. ¿Pero qué nos está pasando? Vemos que la población con servicios gestionados de forma segura, únicamente estamos con el 80% de la población. ¿Está bien? Pero vamos a ver después que este valor no va creciendo en el tiempo. Para llegar a la meta. Y que la población de los servicios de saneamiento tal vez sea el punto más crítico. El 49.2% que está ligado a un tratamiento efectivo de las aguas residuales. Quiere decir que nos preocupamos hacia obtener el agua, pero no nos preocupamos en el tratamiento de las aguas residuales. Y esto es un punto crítico para todos. Aquí vemos en la gráfica cómo esto se mantiene en el tiempo. que no vemos desde el 2010 cambiado este crecimiento hacia mejorar los servicios de agua de forma segura. Tenemos dos guías importantes. La guía de calidad del agua y la guía de saneamiento. La guía de calidad del agua se va actualizando paulatinamente, pero tiene desde el 95 que salieron, si me equivoco, han ido actualizando las diferentes versiones, las diferentes ediciones y cambiando y actualizando hacia los nuevos riesgos o las nuevas tecnologías encontradas. La guía de saneamiento al igual, pero salieron más recientemente, en el 19, y ha estado promoviéndose el desarrollo de esta guía de saneamiento. Pero ¿por qué hablamos de todos estos componentes? ¿Por qué estamos buscando mejorar hacia tener planes de seguridad del agua resilientes al clima? Ya vamos a ver qué significan estos planes. Y estos planes también hay otros relacionados a los planes de seguridad del saneamiento resilientes al clima. Estos son componentes que se han ido adecuando. Como les digo, empezamos con planes de seguridad del agua, pero posteriormente se fueron incorporando cómo el clima puede afectar a la seguridad del agua y cómo estos componentes deben de ser planificados. Desde esa mirada del desastre, las acciones enfocadas hacia la prevención, conocer la vulnerabilidad, evaluar los riesgos, establecer un plan de emergencia y desarrollar las acciones de capacitación. También tenemos el tema de relacionar a las intervenciones, a la evaluación de cuáles son los daños. Y ahí, si uno no trabaja en el antes, no podemos sumar país. No podemos saber con herramientas específicas cuáles son. Y ahí vienen las normativas, cómo las normativas apoyan a que estos se den en todo el país y que pongamos a tener una movilización, una respuesta adecuada y una rehabilitación de los sistemas. En el marco de seguridad del agua que se establece en la guía, se enfoca hacia un contexto de proteger la salud de la población. Todos los objetivos de la seguridad del agua están, son objetivos de salud pública. Y ahí es donde a veces dejamos las instituciones del agua a un lado, pero los objetivos que éstas deben regir, y en algunos países, el regulador o el ente normativo es la autoridad de salud, porque el agua es un elemento esencial para la salud pública. Y ahí vemos el desarrollo de estos planes de seguridad del agua, que establecen todo un análisis del sistema, establecen cuáles son las medidas de control y cuáles son las medidas de planificación y de gestión. Y en forma paralela se pide que haya un sistema de vigilancia independiente, porque obviamente el que produce el agua, el que genera el agua, tiene que tener sus controles. Ese es el control que ellos hacen. Pero el organismo independiente asegura que los datos que se están dando, que se tenga un plan de seguridad y que se tenga análisis en la red, permite saber cuál es la situación y permite tomar acciones de salud pública en la comunidad. Entonces, por eso es importante que salud esté en todos los componentes del tema de agua y del saneamiento. Y entonces podemos decir que el agua debe ser adecuada para el consumo humano, para el uso doméstico habitual, incluye la higiene personal. Vamos a ver qué indicadores nos piden. Cobertura. Y eso fue evaluado en los ODM solamente que tuviera una cobertura del agua, que tuviera las redes. Pero en esta ODS se enfoca más hacia el derecho humano y se ve hacia la continuidad del servicio. Y ahí nos encontramos con países o con ciudades. Puedo mencionar tal vez la más reciente Honduras. Honduras, entonces la ciudad de Tegucigalpa, las horas de servicio pueden ser cinco o seis horas. Y las poblaciones que tienen mayores recursos tienen sus tanques de almacenamiento, tienen sus cisternas, pero a la población pobre no. A ellas les toca almacenar mal y almacenar en recipientes. Entonces tenemos que ver cómo mejorar esa continuidad del servicio. En algunos lugares nos decían, no, yo tengo la red, pero no tengo el agua. Entonces, esto es un indicador importante y obviamente importante para salud pública es la calidad. ¿Cuál es la calidad del agua? Fisicoquímica, bacteriológica. ¿Y cómo hacemos esos controles de calidad del agua en los países? ¿Cómo se está monitoreando en los sistemas de... En algunos países no existe o se han desmantelado los sistemas de vigilancia y es donde tenemos que invertir. ¿Cómo está la situación de la vigilancia de la calidad del agua en los países? En la organización hacemos una evaluación, se llama GLASS, que se evalúa toda la gestión del agua. Y ahí vemos, hay un componente que es de vigilancia. En el componente de vigilancia, hay dos países que llenan todo, que tienen una institución externa al proveedor que hace los análisis. Pero vemos los colores. El que realiza no es suficiente o si se realiza pero no se utilizan los datos y se realiza aquellos que sirven, que vemos más en rojito, para la planificación y la toma de acciones. Tenemos dos países que dieron todos los puntos urbanos, rurales, y que se realizan este tipo de mediciones, fue Colombia y Cuba. En Colombia, a mí me tocó estar viviendo en Colombia también, y en Colombia se trabajó mucho, un trabajo integrado entre el sector salud, el sector interregulador y algunos proveedores, pero cómo la información de que sale en la vigilancia de la calidad del agua automáticamente pasa al interregulador para que tome acciones, pasa al sector salud para que identifique riesgos. Ahora, nos hace falta todo un trabajo de enlazar estos resultados de vigilancia para incluirlos en todos nuestros análisis de riesgo. Y ahí es donde es importante ver en las situaciones de emergencia cómo está la situación de vigilancia de la calidad del agua, cómo estos inspectores sanitarios pueden hacer un rol más relevante en cruzar esta información. Y ahí es importante que la dirección tome acciones en cuanto a mejorar la vigilancia de la calidad del agua. Ahora, ¿qué vemos con el cambio de los planes de seguridad? Que antes se pensaba más en monitorear las redes, en monitorear cuáles son los puntos, los puntos comunes, los puntos críticos, el punto más alejado. Sí, es importante. Pero también se releva más también la inspección sanitaria. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los riesgos en estos puntos críticos? Y ya no se queda a trabajar solamente en el sistema, sino que a trabajar también en la cuenca. Porque en la cuenca se generan muchos problemas críticos y sobre todo ahora que estamos con todas las emergencias extremas. Vemos que muchos, el paso, los pasos para el agua, pasa por quebradas, viene de los puntos más alejados, hay roturas, hay daños, pero también hay riesgos. Los riesgos cotidianos que se pueden dar por una deforestación y los riesgos que se pueden dar relacionados a los eventos climáticos. Entonces, todo eso afecta el sistema. Y estuve, me acuerdo, en una charla que daban en... Estados Unidos, si no me equivoco, en Missouri, San Luis, Missouri, que ellos habían analizado que podían tener una avenida máxima en tal año, hicieron todas las medidas de protección, porque podían inundarse, que les podían inundar todo su sistema, y el año que les tocaba, pues, no hubo esa medida máxima. Dijeron, bueno, gastamos todo esto y no hubo la medida máxima. Pero el siguiente año sí, y si no hubieran hecho esas inversiones, no hubieran podido, hubieran tenido problemas en las ciudades. Entonces, vemos cómo los elementos de prevención y de cómo el uso de la información, donde vamos a ver más adelante, sirve para poder hacer un análisis de riesgo, tomar las medidas de controles en los sistemas y planificar, planificar para poder controlar las condiciones de los sistemas y para poder dar también una respuesta. Nosotros vemos, hacemos todo un esfuerzo para mejorar la calidad del agua. O sea, llegamos finalmente con el vaso y lo tomamos. Pero obviamente, finalmente descargamos en el retrete y no sabemos a veces en las ciudades qué pasa. Esto va hacia los suelos, esto va hacia nuestros alimentos, hacia el riego, el riego hacia los cuerpos de agua y al final con grandes concentraciones de descarga, pues obviamente son riesgo. Y también va hacia las plantas de hidratamiento de agua, aguas abajo. Y eso lo veíamos en algunas ciudades en Colombia, que aguas arriba tenían una calidad y cómo el río iba bajando e incrementando sus concentraciones de bacterias y microbios. Aquí tenemos nuestras muestras de qué es lo que pasa en los sistemas de agua, daños en los pueblos huracanes, daños en las instalaciones, roturas, desacoples, daños en los sistemas de distribución, en las inundaciones hay asolves, cambios del cauce. Y finalmente tenemos la población. Llega la población y cómo la distribuimos. Cómo están las condiciones de distribución, cómo están nuestros... Se corta el sistema y hay una que hacer una distribución, hay que hacer una contención. Cómo planificamos todos estos componentes. Igual para la sequía, aunque esta sea lenta, hay una disminución de los caudales, hay unos niveles de agua, disminución de los niveles de captación, hay racionamiento del agua, obviamente, porque no tienen la suficiente capacidad y tratan de llegar, por lo menos hasta que llegue la siguiente lluvia. hay necesidades para el suministro de camiones cisternas. Y en alguna ciudad, si no me acuerdo, fue en Bolivia, que tuvieron un problema serio de sequía en el alto, buscaron camiones, camiones cisternas y buscaron todo tipo de camiones. Pero ahí también hay que buscar que no sean camiones que hayan llevado hidrocarburos, por ejemplo, o que no hayan llevado temas de contaminantes o cualquier tipo, sino que tienen que ser hay normativas, yo se las estoy dejando guías para la distribución. En los enlaces van a encontrar diferentes guías para emergencias, porque ocurren diferentes riesgos en algunos lugares, por ejemplo, Mish, me acuerdo que se dañaron todas en la costa de mi país, se dañaron todos los pozos de agua, hubo que hacer limpieza de pozos, las letrinas con muchas colapsaron, como se mantuvieron, fueron las letrinas aboneras que simplemente se limpiaron y continuaron funcionando. Hay diferentes guías que por supuesto las dejaré que pueden ser de utilidad y estarán al final en la presentación. Y aquí, bueno, pues obviamente seguimos analizando, si tenemos una buena análisis de la vulnerabilidad, podemos hacer física o operativa y organizativa, podemos tener mejores planes de respuesta a emergencias y desastres, ¿no? Tenemos que poner a saber, porque a la hora que hay una emergencia, ¿a quién llamar? ¿Quién es el responsable? Hay recursos asignados para la emergencia. En el terremoto de México, por ejemplo, en México, hubo, se hicieron las evaluaciones, sabían criterios y empezaron a tener recursos específicos, tenían recursos específicos para habilitar los sistemas. Pero también tenemos que fortalecer más y más la coordinación del sector salud con otros sectores y que nos permita tener una mejor respuesta. Entonces, si queremos realmente mejorar la mitigación, pues tenemos que tener este programa de prevención, ver cuáles son las normativas existentes en los países. Como les digo, hay algunos, el tema de respuesta a emergencia que tienen, algunos tienen dentro de las normativas y se obliga, por ejemplo, en Colombia, en la guía de la normativa de calidad, se pedía que los sistemas deberían de tener su, tengan su plan de emergencia y eso evita cuáles serían en estos planes quiénes son los puntos más prioritarios. El sector salud debe ser un punto prioritario en esta dotación de agua cuando sí no tiene llegar a tener agua en sus establecimientos, si la dotación es mayor. Ahí tenemos que ir buscando estos, estos enlaces, ¿no? Saber cuáles son los catastros de las redes, los manuales, o sea, todo el sistema que esté organizado, cuántos vehículos disponemos, cuáles son las medidas de control, cuáles son los costos y finalmente viene qué tal lo hicimos y cuál es el programa que tenemos para evaluar. En salud pública también se quisiera destacar también los aportes de evaluar de riesgos en salud pública del agua suministrada en los sistemas públicos es clave y ahí es importante que tengamos datos de nuestro sector salud. Cuáles, por lo menos, decía, bueno, en nuestros establecimientos debería tener un comparador unos datos mínimos y saber cuál es la situación del agua en nuestros establecimientos, cuál es la situación en la comunidad, hacer las medidas correctivas si son necesarias y hacer este programa de vigilancia de la calidad del agua vinculada a lo que es la salud pública. ¿Qué pasa con los técnicos de salud o el personal de ingenieros que tiene salud en los países? les toca ver de todas las actividades todos los riesgos relacionados con los albergues, los abastecimientos, contactar con las autoridades reguladoras, con las autoridades de abastecimiento, ver cómo se está todos los componentes de almacenamiento, el origen, la distribución, ver si estos planes funcionaron, dónde no están funcionando, esas son como medidas preventivas de verificación, verificar si la calidad se está dando en cada uno de los componentes del sistema, hacer notificaciones lo ideal es al regulador que el COE o el programa del grupo de trabajo hacia la emergencia sepa cuál es la situación de calidad del agua, cómo están los componentes, ver que hay agua y ver cuál es la calidad del agua que se da en los albergues, que haya un almacenamiento adecuado, que haya una manipulación adecuada, que existan las acciones de higiene, los mensajes, por ejemplo, cuáles son los mensajes que debo de tener para una inundación, para una sequía, y yo me acuerdo que las de promoción en la emergencia de los terremotos, bueno, necesitamos mensajes relacionados con agua y los terremotos y bueno, qué podemos decir, al final estaban con, bueno, estos son los mensajes claves, estas son las acciones que tenemos que hacer clave, todo eso tiene que estar bien definido, escrito, porque a la hora de las emergencias todo, pues, se puede generar desorden, ¿no? Y cuáles son los mensajes que tenemos que dar a la comunidad también son claves y tenerlos preparados con antelación de tal forma que podamos hacer un cambio en las informaciones. yo quisiera presentarles también que tenemos herramientas en la organización, tal vez la más conocida para todos en el área de emergencia y desastres ha sido el tema de hospitales seguros, ¿verdad? pero también tenemos herramientas en cursos virtuales, hay documentos donde podemos ver cuáles, cuáles, cómo desarrollar planes de seguridad del agua, cómo trabajar en planes de seguridad de saneamiento y ahí hemos hecho capacitaciones enfocadas a estos dos componentes en toda la región, involucramos al sector ambiental, por supuesto, al sector regulador, al sector, a los proveedores que puedan hacer todo este trabajo y como herramienta preventiva, ¿no? Hacemos una concientización preventiva, también en la agua en establecimiento de salud, trabajamos con los indicadores de OMS para cuáles son los indicadores del básico más los indicadores relacionados más avanzados enfocados también a la resiliencia al clima en los establecimientos de salud y también tenemos el Watchpress que es otra herramienta perdón me he conectado esto me va a descargar otra herramienta enfocada a cuáles son los insumos necesarios o las medidas para una emergencia de desastre también tenemos el curso de limpieza y desinfección que se enfoca a tener un programa de limpieza en los hospitales y como decía también hay un protocolo para estos indicadores que ustedes ven todos están ligados del Watch Fit o del del curso también un protocolo que sepa y que incremente la información de cuál es la situación de nuestros establecimientos de salud y obviamente esto nos permitirá estar mejor preparados para una respuesta ante emergencias y desastres bueno te he sacado una bibliografía donde ustedes pueden sacar datos e información profundizar en la información relacionada con agua y saneamiento los cursos de seguridad están puestos también ahí las guías de agua de consumo también cuáles podrían ser las guías para una respuesta eficaz de emergentes y desastres y las notas técnicas estas me parecen interesantes que puedan considerar básicas para la atención en el campo bueno creo que he estado más o menos en el tiempo muchas gracias por la participación y espero que los insumos que hemos podido aportar sirvan realmente para para todos los los oponentes y los que participan en esta en esta reunión y que por favor difundan cuáles cuáles herramientas existen difundan como academia mayores enlaces en cuanto a la investigación mejoramiento de la calidad del agua cómo están los sistemas de vigilancia cómo podemos mejorar esa relación del análisis de los datos que se generan de calidad del agua con los datos que estamos teniendo con las enfermedades eso es uno de los aspectos que deben de mejorarse en la vigilancia en salud pública bueno muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes gracias patricia quizá podríamos dejar de compartir la pantalla ahorita está en eso gracias muchas gracias patricia muy interesante la presentación sobre todo muy informativa este muy importante exactamente la calidad de los datos sigue siendo un problema entonces también esta parte de la salud pública que la seguridad del agua ya es un problema de salud pública eso nos recuerda que realmente existe un problema en la región también gracias por recordarnos de estar a la vigilancia de la calidad del aire tomando en cuenta la comunicación efectiva exactamente entonces y gracias por las herramientas van a ser de mucha utilidad yo creo que para todos los que estamos aquí en esta reunión y para poder utilizarlas y poder leerlas gracias por compartir también la bibliografía muchas gracias por la presentación y bueno la parte de las preguntas y respuestas las veremos un poco al final de la sesión le doy paso a nuestro siguiente panelista por favor Salvador adelante muchas gracias suelen voy a compartir la pantalla entonces perfecto bueno para comenzar también agradecer a la doctora Patricia Segurado y su presentación porque la presentación que yo también tengo está relacionada con la calidad del agua el saneamiento pero también está muy relacionada con lo que son la calidad de los datos así que espero que sea de su gusto bueno como clima y salud como un tema amplio en donde también se encuentra todo lo que es el fenómeno del niño nosotros vamos a tratar de proponer a través del Instituto de Salud Pública una herramienta quizá una medida de adaptación que pudiese aportar ante toda esta problemática inicialmente que yo sé que este tipo de imágenes se ha visto muchas veces muy repetida en todo lo que es cambio climático pero ya van a entender por qué el contexto si bien todo lo que tiene que ver con el cambio climático lo tiene que ver el IPCC que esta organización intergubernamental en su sexto informe de evaluación del año 2022 ellos generaron esta proyección este escenario futuro de temperaturas desde un escenario pesimista a todo un escenario optimista ¿qué tiene que ver esto? o cómo uno pudiese ir abordando esto nosotros siempre hemos intentado que toda la política pública a nivel mundial o todos los estados intenten regular o intenten por lo menos controlar lo que es el aumento de la temperatura superficial media del global a 1,5 grados pero eso 1,5 grados a pesar de que pudiese controlarse ese aumento igual difiere en sus efectos de manera territorial lo que dificulta la adaptación porque la adaptación no pudiese ser para todos de la misma manera y todas estas modificaciones de temperatura van a impactar en salud ¿y cómo van a impactar en salud? bueno yo creo que ya lo han visto desde muchas perspectivas pudiesen impactar tanto en enfermedades infecciosas afecta el desarrollo de algunos patógenos modifica el comportamiento del ser humano etcétera etcétera ¿qué es lo que está sucediendo en Chile? aquí yo tengo los datos del 2021 porque hace un poquito salió el reporte del 2022 pero ¿qué es lo que está sucediendo en Chile a grandes rasgos? a nivel país se está viendo y se está evidenciando que desde el año 60 en adelante está aumentando la temperatura la temperatura máxima y todo esto se refleja por ejemplo en el gráfico que ustedes pueden ver en el de la sector izquierda inferior ¿cómo se comportan las anomalías de temperatura máxima nacional? y nosotros ya hasta el 2021 llevábamos 11 años consecutivos de años cálidos todos los años se está haciendo cada vez más cálido más cálido más cálido y en el en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver cómo ha sido la evolución de la precipitación anual y en este caso en Chile todos los años están siendo cada vez más secos nosotros ya llevamos casi 15 años de anomalías negativas de déficit de precipitaciones a nivel nacional sin embargo este año 2023 que no lo coloqué acá porque todavía no salen los reportes del año 2023 como estamos bajo el efecto del fenómeno del niño a diferencia de gran parte de los países de Sudamérica que están con sequía Chile sí tuvo lluvias y esa lluvia ayudó bastante porque se está considerando que el año 2023 es un año normal en cuanto a lluvia no estamos teniendo antiguamente en nuestro país cuando se daba el fenómeno del niño era mucha lluvia sobre lo normal en este caso para este año estamos por lo menos se está llegando a la normalidad a la fecha que es la normalidad climática que debiese tener el país y un poco más se está superando un poco más sin embargo qué es lo que qué es lo que sucedió que generó si bien trajo consigo precipitaciones pero la trajo de una forma distinta con temperaturas mayores y eso repercutió gravemente en el aspecto salud y en el aspecto de la emergencia y desastres porque nuestro país al ser un un país cercano muy cercano a la cordillera de los Andes que es nuestro nuestro límite nuestro límite con Argentina cae mucha nieve sin embargo como tenemos el fenómeno del niño que trajo lluvia con temperatura un poco más alta no cayó nieve y solamente cayó agua y eso generó muchas inundaciones muchos problemas afectando a cientos de miles de personas qué es lo que se espera ahora para el verano porque las lluvias se concentran en nuestro país se concentran en invierno qué es lo que se está esperando para el verano es que las temperaturas sean aún mayores de lo que se pronosticaba producto del fenómeno del niño y cómo podemos abordar toda esta problemática que ya sabemos que va a generar en cuanto a temperaturas diferencias de temperatura que va a generar el problema de la humedad o de las precipitaciones etcétera y aquí yo coloco un marco teórico que si bien existen muchos marcos teóricos de cómo abordar todo lo que viene siendo el clima y la salud o el cambio climático también y la salud yo prefiero este yo generalmente lo comparto porque tiene una fácil una fácil difusión es fácil de entender de comprender pero también es fácil de entender donde uno debiese proponer alguna intervención para generar medidas de adaptación que si cómo se ve esto se ve que estos grandes tres pilares estos tres pilares estos grandes tres pilares que son los efectos del cambio climático que pueden ser directos como por ejemplo la inundación o una tormenta o una sequía etcétera una ola de calor afecta la salud de forma directa pero también pudiese afectar de forma indirecta a través de la calidad del agua que es algo muy importante y que lo acaba de indicar la doctora Patricia una inundación va a generar problemas en la calidad del agua una sequía también genera problemas en la calidad del agua y en el uso de suelo etcétera etcétera y esos efectos tanto directos indirectos van a generar impacto en la población no obstante ese impacto en la población difiere del tipo de población porque existe vulnerabilidad vulnerabilidades diferentes la vulnerabilidad de la población y la capacidad de adaptación es heterogénea dentro de un país entonces estas dinámicas sociales tanto sean biológicas como por ejemplo o el sexo o la edad también difiere si la calidad del estatus socioeconómico permite una mayor adaptación entonces si nosotros podemos ver que en todos estos impactos en salud en el sector de salud nosotros podemos generar algunas medidas desde la institucionalidad para poder disminuir este impacto y que afecte en menor cantidad a la población frente a esto este año salió un artículo que es bastante interesante sobre los tres grandes desafíos y lo encuentro bastante interesante porque como que pudieron resumir en solamente tres grandes desafíos todo lo que debiese abarcar el sector salud ellos mencionaban que primero se debiese promover las acciones que reduzcan las emisiones de carbón y mejoren la salud eso es como la menor contaminación y eso también trae co-beneficio a la población en general en segundo lugar también mencionan el desafío de poder construir mejores sistemas de salud que sean resilientes al clima y que además sean bajos en carbono y en tercer lugar ellos mencionan la capacidad de implementar medidas de salud pública para proteger de los riesgos climáticos para la salud y en esta categoría o en este desafío nosotros pudimos abordarlo o lo estamos intentando abordar a través de tres grandes áreas digo tres grandes áreas porque pudiesen ser muchas más pero a veces es mejor tomar grandes áreas para poder llegar a un término de cada una la primera de ellas que nosotros nos propusimos como un gran desafío fue generar una visualización y disponibilidad de datos de los datos en la presentación anterior se hacía mucho énfasis también en la calidad de los datos pero la calidad de los datos al menos desde la institucionalidad pública debiese ser también un deber el poder compartirlo se levanta el dato este debiese ser de calidad pero también se tiene que poner a disponibilidad de todo quien lo quiera utilizar es una medida de transparencia activa entonces nosotros nos pusimos ese deber de poder visualizar datos pero también de poder compartirlo con toda la comunidad el segundo es fomentar la investigación y el tercero es poder generar capacitación y difusión sobre lo mismo sobre la misma temática entonces para eso en el primer gran desafío que era el de visualización y disponibilidad de los datos nosotros propusimos la idea que es una herramienta que aún no hemos podido llegar al lanzamiento pero que ya está prácticamente por completo que era generar un visualizador este visualizador que pudiese ser que es una herramienta relativamente básica y sí lo es porque es solamente juntar datos de salud y juntar datos de clima o de clima en su práctica es bastante compleja ¿y por qué es bastante compleja? en primer lugar porque se tienen que coordinar áreas al interior de las instituciones que ya trae una complejidad pero también tiene la complejidad de generar nexos y trabajos colaborativos entre instituciones que son de distintos rubros nosotros logramos generar ese trabajo con la dirección meteorológica de Chile en la cual ellos accedieron a entregar todos sus datos de las condiciones climáticas de temperatura humedad y precipitación inicialmente y nosotros poder aportar con los datos que genera el Instituto de Salud Pública también inicialmente porque posteriormente tenemos el objetivo de poder ir agregando distintos tipos de morbilidades en este caso nosotros seleccionamos tres grandes grupos agrupamos estos agentes entre grandes grupos el primero que son todos los agentes que se transmiten por alimentos y la calidad del agua el segundo todo lo que tuviese relacionado con vectores y el tercero todo lo que después se transmitido por aire o que generara problemas respiratorios en el caso de los alimentos y el agua nosotros estamos trabajando con dos pilotos uno que es Chiguela y Salmonella al momento en el que uno selecciona uno de estos agentes como es Chiguela permite visualizar cuál ha sido su comportamiento desde el año 2010 en adelante por ejemplo ver cómo está aumentando o en qué época en qué meses del año aumenta la Chiguela y cómo se comporta con las temperaturas por ejemplo cómo se comporta con la temperatura media cómo se comporta con la temperatura máxima y con la temperatura mínima el mismo caso podemos hacer con las precipitaciones y con la humedad relativa todo esto es descargable uno puede descargar tanto la imagen como puede descargar la tabla de datos para generar futuras investigaciones pero también permite resumir este es un ejemplo de que se tomó desde esa herramienta en la cual nosotros seleccionamos tres regiones que son las regiones los límites administrativos de Chile que está compuesto por 16 regiones aquí yo tomé las primeras tres regiones del extremo norte que es la región de Arica y Parinacota la región de Itarepacá y la región de Antofagasta y cada gráfico cada caja de Boxplot me indica la variabilidad de la temperatura media y la línea negra continua me indica el número de casos entonces yo puedo ver y de manera fácil ver cómo se comporta el número de casos de este agente en función de la temperatura y también todos estos datos se pueden descargar eso es en cuanto a la visualización la segunda etapa que viene siendo la investigación nosotros partimos también desde el visualizador como un ejemplo para poder promover el uso de él y poder promover también la investigación y seleccionamos un piloto partimos desde una gran introducción desde un gran contexto que viene siendo las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud para el periodo 2030 al 2050 que es bien conocido porque incluso sale como en el sitio oficial de la organización de la OMS en la cual ellos estimaban que para ese periodo se generarían 250.000 de funciones en exceso producto del cambio climático y uno de los grandes grupos que se viesen afectados y serían los adultos mayores pero también la diarrea ellos estiman que de esas 250.000 de funciones en exceso 48.000 serán producto de diarrea y la enfermedad diarreica a nivel mundial causan la muerte aproximadamente de 525.000 niños menores de 5 años lo que es un grupo bastante vulnerable y viene siendo considerada la segunda causa de muerte de este grupo a nivel mundial y que es lo más importante de esto y que es lo que también se mencionó en la presentación anterior que es la importancia del agua y del sanamiento ¿por qué? porque la diarrea es totalmente prevenible si se asegura el acceso al agua potable y a los servicios adecuados de sanamiento entonces eso le genera un mayor interés desde la institucionalidad del poder resolver esto porque se puede prevenir muertes de forma directa bajo ese contexto nosotros elegimos este piloto que viene siendo la chiguela y la chiguela que es una bacteria causante de la disentería vacilar tiene la cualidad de que también tiene una temperatura mínima de crecimiento desde los 6 grados hasta los 45 o 47 grados y que se da principalmente en países en vías de desarrollo o de menores ingresos afecta principalmente también a niños y se ha descrito a nivel mundial que pudiese ser sensible a las apariciones climáticas entonces si nosotros ya vemos en este contexto de que las temperaturas aumentan en el caso de Chile que las lluvias disminuyen salvo este año ¿cómo se verá afectado todo esto además por el fenómeno del niño que se está dando en este año? La evidencia internacional nos dijo que el caso de la chiguela o de la disentería vacilar se ve afectado por la temperatura con un aumento de casos entre un 19% 14,8% 13,6% 42% etcétera es bastante difieren mucho los estudios pero su gran mayoría todos dicen que aumentan los casos producto de la temperatura la mayoría de los estudios son desarrollados en China por eso como que aparece también el país descrito en bastantes casillas entonces nosotros para poder comprobar eso de cómo se comportaba en Chile tomamos un área de estudio que es la zona norte extremo norte norte y centro de Chile ustedes pueden ver en el mapa cómo se compone Chile administrativamente y tomamos de la región de Arica y Parenacota que es la región limítrofe con Perú y Bolivia en el norte hasta la región metropolitana de Santiago de Chile que es la región capital que concentra prácticamente la mitad de la población nacional tomamos también tomamos toda la información desde la dirección meteorológica y todo lo que levante el Instituto de Salud Pública referente a la vigilancia de laboratorios y finalmente realizamos un análisis estadístico para saber cómo se comportaba o qué tanto afectaba en nuestro país así se comporta la chiquera en Chile desde el año 2010 hasta el año 2019 que es el periodo prepandémico porque en el periodo pandémico se comportó todos los agentes se comportaron de manera distinta vemos que existe una mayor frecuencia en los meses de verano existe un aumento en los meses de verano y posteriormente una disminución considerativa en los meses de invierno concentrándose mayoritariamente sobre el 40% de los casos de chiquela se da en niños menores de 10 años por lo que es un grupo bastante vulnerable y que se debiese prestar también bastante atención y la mayoría de los casos se da en las regiones del extremo norte que son extremo norte era aquí le mostro en el mapa nuevamente Arica y Paranacota Tarapacá Antofagasta cuando nosotros pudimos observar cuál era el comportamiento en base a tasas nosotros encontramos que en las regiones del extremo norte tanto en Tarapacá Arica y Paranacota y Antofagasta eran las regiones que han presentado un aumento del número de casos bastante considerable al comparar con el resto de las regiones encontrando incluso tasas de 78 habitantes de 78 casos por 100.000 tanto en Tarapacá o de 44 por 100.000 en Arica y Paranacota si nosotros quisiéramos ver luego cómo se comportó eso con la temperatura aquí espero que puedan ver también por la resolución que en las regiones del extremo norte tanto en Arica y Paranacota Tarapacá o Antofagasta a medida que aumentan la temperatura también aumentaban los casos al igual que la región metropolitana pero en una menor medida si eso lo vimos tanto para la temperatura mínima la temperatura media la temperatura máxima en el caso de la humedad relativa es bastante confuso los resultados que se obtuvieron dadas las mediciones que se tienen por ser zonas costeras bueno cualidades de cada ciudad y en el caso de las precipitaciones nosotros acá no observamos ninguna relación producto de que en toda la zona del extremo norte en Chile no llueve llueve prácticamente uno o dos milímetros al año entonces no se ven si nosotros para poder confirmar esto luego también aplicamos un modelo estadístico que era un modelo mixto de binomial negativa con efecto aleatorio pero era un modelo multinivel en el cual nosotros consideramos tanto las regiones como los años de todo el periodo para saber cómo influenciaba la temperatura sobre el aumento de los casos y nosotros pudimos llegar a observar que por cada grado que se da de aumento en la temperatura media mensual en la temperatura máxima mensual el aumento de casos de Chiguela era de un 13% lo que es bastante coherente con lo que aparece también en los otros artículos referidos a la evidencia internacional que también estaba entre un 13 15 o incluso un 20% a pesar de eso si bien esto es algo bien exploratorio y ya lo tenemos más o menos analizado aún falta analizar otro tipo de componente ya sea comportamientos de niveles socioeconómicos u otros que pudiesen afectar en este año que es año del niño esto se debiese ver exacerbado dado que se proyectan aumentos de temperaturas más allá de la normalidad por el fenómeno del niño y ya finalmente como para ir finalizando también este caso de ejemplo como discusión si bien falta todavía terminar porque es un piloto lo de Chiguela falta todavía incorporar nuevos agentes para la visualización y también falta ir aportando a lo que sería la difusión de datos falta también el necesario poder desarrollar vigilancia continua en lo que sea de clima y salud para que poder generar un monitoreo del impacto del clima que me genere un insumo para poder ir haciendo proyecciones o poder ir haciendo comparaciones a futuro si nosotros tuviésemos por ejemplo en este caso un monitoreo continuo de cierta gente en bastante tiempo con las condiciones climáticas si nosotros vamos a tener ahora el fenómeno del niño nosotros pudiésemos ir viendo y monitoreando cuál ha sido el comportamiento durante el tiempo para poder tomar alguna acción y prevenir generar una media adaptación se requiere fortalecer el trabajo entre instituciones públicas al interior de las instituciones públicas entre instituciones públicas entre instituciones públicas e instituciones académicas y también como la comunidad y eso a pesar de que parecen palabras realmente relativamente fáciles generar esa fortaleza o esos trabajos colaborativos son bastante complejos y es necesario ir haciéndolo para tomar las mejores medidas de adaptación para proteger a la población es necesario también fomentar la investigación en clima y salud para poder también dar un sustento a la política pública que se pudiesen dar en pos de tener mejores medidas de adaptación y finalmente ya para agradecer también la presentación quería compartir una imagen que la tenía guardada desde el 2020 me parece cuando comenzó la pandemia pensando que la pandemia sería algo corto en cuando se venciera ya el coronavirus poder hacer frente a lo que es el cambio climático dura un poco más la pandemia de lo planificado pero ya estamos en esta ola por lo menos en la que se está dando la importancia a lo que es el cambio climático a los fenómenos climáticos fenómenos meteorológicos para poder tomar reguardo necesario en la protección de la salud eso muchas gracias por la presentación muy interesante los datos que presentaste interesante también el programa piloto es algo muy bueno a considerar y exactamente volvemos a recalcar la importancia de los datos todos los resultados que tengan depende mucho de la calidad de los datos y la importancia del monitoreo también muy interesante la vinculación y la importancia de la colaboración para hacer investigación multidisciplinaria también eso también es muy importante de recalcar entonces y sobre todo también la difusión ¿no? si falta un poco de difusión es muy importante que también las comunidades participen y que obtengan esta información para saber en qué ambiente están y qué pueden hacer respecto a la situación en la que se encuentran en ese momento muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias Bueno entonces vamos a continuar con la sección de preguntas entonces voy a empezar con la doctora Patricia tenemos algunas algunas preguntas y para poder este tomar en cuenta esta Patricia ok aquí estoy ya bueno tenemos algunas preguntas de los asistentes entonces una de ellas es sí 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 ok es ¿qué es lo que está pasando en la región para no lograr superar el sisma que quizá la falta de la gobernanza integral y estén involucrados en estos factores nosotros nosotros hacemos un ejercicio que se llama la evaluación del sector es un ejercicio que se hace en todos los países se llama GLASS y ahí se evalúa cuál es la gestión del sector en sí y ahí encontramos mucha dispersión o sea el trabajo no se hace mucha fragmentación y ahí el trabajo no se hace que tenemos que trabajar un poco más de forma integral todos los que participan el regulador los proveedores el sector salud y donde el sector salud está ausente pues obviamente tenemos que empujar como sector salud la necesidad de mejorar las condiciones de agua y saneamiento y tenemos o sea hay información hay datos hay compromisos a nivel internacional hay propuesta de aceleradores pero también empezamos a hacer otro análisis en agua y saneamiento y hicimos en este proceso de GLASS cuáles son las inversiones que se están dando en el sector y es menos del 1% del PIB que se invierte en agua y saneamiento con esas inversiones bajas no podemos pensar que van a mejorar esa situación horizontal entonces estos espacios que empujen hacia la mejora de estas condiciones que revele cuál es la situación nos permite hacer ese cambio y a veces las condiciones de emergencia pues también se pueden volver unos disparadores yo recuerdo que en mi país cuando empezó cólera estaba el área de salud ambiental desprovista más que de técnicos permitió fortalecer toda la capacidad para especialistas en cada una de las áreas incrementar el número de inspectores pero tenemos que tener la voz del sector salud para poder realmente hacer esos cambios en los otros sectores el sector más afectado de todos en cuanto a inversiones en cuanto a gastos porque cada por cada gasto o por cada mejora en los sistemas de agua se reducen los costos y los gastos en salud entonces el sector salud es uno de los principales abogados o gestores de liderazgo en esta área para mejorar las condiciones tenemos que presentar cuál es la evidencia y cuáles son como sector salud y en qué nos vemos afectados cómo podemos soñar un mejor sector salud si este muy muy clara la respuesta gracias bueno la siguiente pregunta es bueno que también va un poco relacionado a lo que ya se mencionó si le puedo indicar qué se debería hacer para mejorar el tema del saneamiento en el tema sanitario a nivel local regional y nacional ahí está la clave de la pregunta a veces pensamos en el saneamiento y ahí están por eso tenemos las guías de saneamiento pensamos en el saneamiento simplemente en el tratamiento de aguas residuales que se ve para las grandes ciudades pero hay países que han trabajado mucho el saneamiento en los hogares para población dispersa se han preocupado por esa población en llegar hacia esas comunidades con los tradicionales y con una buena educación sanitaria a la población a veces pensamos en masificar tecnologías y no pensamos en la educación sanitaria y ahí me acuerdo de una experiencia que tuvimos en el país que se puso todo el saneamiento seco se puso con una gran infraestructura y después la gente no lo usaba porque tuvo que entrar en el sector salud a entrar todo el proceso de capacitación para que la población asumiera la tecnología porque a veces no es solo tecnología sino que tenemos que trabajar todo el tema de educación sanitaria para hacer ese cambio y ahí estamos resolviendo problemas de salud pública en las poblaciones dispersas en las poblaciones alejadas y dejamos no dejamos a nadie atrás porque a veces pensamos a veces los números esconden grandes inequidades damos los datos grandes de salud como promedios o promedios grandes de agua y saneamiento pero tenemos poblaciones que no tienen y que no acceden a los servicios hay que hacerlos visibles y hay que trabajar con ellas y ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo articulado importante importante vincular a la comunidad a esto sí buena pregunta que también es muy interesante que sí se mencionó también en la presentación es actualmente se están sentando las preocupaciones de tener exactamente el acceso al agua pero no se habla sobre las aguas residuales y no se las está tratando ¿no? ¿qué generamos como productos de consumo en muchas actividades de uso humano? ¿se puede profundizar un poco en este tema? ¿cuál es el panorama para la región? ¿por qué algunas ciudades no están tratando sus aguas? ¿por qué las desechan sin tratarlas? Veamos cómo se evaluaba antes en los ODM lo que era el saneamiento cuando el saneamiento se evaluaba que tuviera el alcantarillado o que tuviera su sistema de letrinas pero ahora cuando hacemos lástima nos enfocamos en toda la presentación hacia el agua pero hay una hay una hay una mirada también hacia el saneamiento por eso lo puso como un punto crítico y por eso pongo la guía de saneamiento y no basta tenemos que pensar también en la tecnología y las acciones a nivel local para el saneamiento y cómo se están dando las inversiones cuando se hace una evaluación de las inversiones entre agua y saneamiento el rubro de la población o de los gastos se dan hacia el agua todos los gastos se dan hacia el agua y el saneamiento es el que se nos queda con menores recursos entonces si no tenemos esos recursos hacia el saneamiento no podemos hacer ese cambio para mejorar el saneamiento tenemos que mejorar esta sensibilidad hacia el tratamiento de las de las aguas residuales hacia hacia la necesidad de tenerlo en nuestros países porque al final es un costo que lo estamos valorando en salud en nuestros alimentos en tener que estar en tener que estar desparasitando vemos tenemos que ver todos estos esta cadena la cadena del saneamiento se los puse muy muy someramente porque el tema que nos habíamos enfocado era hacia el agua pero quizá no quise dejar de fuera el saneamiento porque también es un punto crítico donde tenemos que acelerar estos componentes acelerar que haya acceso a un sanitario para la población y que sea de calidad hay una escalera que tenemos que dice bueno el saneamiento es que no lo tenga otro que lo tenga muy mal y que al final despeque y caiga al río o sea un mal saneamiento o que no se traten las aguas hay una escalera específica para eso que se valora y donde tenemos que estar primero tener conscientes hacia estos nuevos indicadores porque decíamos tenemos saneamiento porque tenemos alcantarillado en los indicadores no tenemos saneamiento pero tratamos las aguas ahí venimos al saneamiento seguro se hacen las instalaciones y la usa la población y hay una separación entre que cada hogar tenga sus instalaciones y la separación en los establecimientos de salud que haya para hombres mujeres y niñas a mí me tocó en una escuela que tenían para las niñas para los maestros y al final las niñas se convirtió para los maestros y cerraron y dejaron solo para los niños las letrinas entonces las niñas cómo se quedaban entonces habría que ver esos componentes que son importantes que son pequeños pero hacen un cambio sí es muy importante sí gracias ahí hablando exactamente de casos específicos o ejemplos hay una pregunta sobre la región actualmente se tienen serios problemas en la sequía del lago Tirticaca del este boliviano en el este del oriente boliviano y para extraer el agua del subsuelo se tiene agua salada en la zona de San José ¿qué medidas se pueden adoptar en esta situación? ahí está tenemos que hay que ser específicos de cuál es la calidad de la fuente alterna que tiene cuáles son las posibilidades de las fuentes alternas y ahí es es importante en la planificación cuando hay una emergencia si está este sistema ¿cuál fuente tengo? ¿qué alterna? ¿cuál es la mejor fuente que pueda tener en la región para poder decir esta es la mejor opción? o puedo tener otras opciones y no tomar el agua o hacer una revisada de otras fuentes y hacer un proceso de dilución hay que verla conocer más a profundidad cuál es la problemática y cuáles son las diferentes opciones para poder decir esta no es una receta que puede dar así sin conocer a profundidad el problema y las opciones que se están trabajando sí bueno y hablando de esto hay una pregunta interesante que es ¿cuáles son las tendencias de emergentes y también los riesgos de emergentes que afectan al agua potable en la región? bueno los riesgos emergentes son los que ya estamos viendo estamos con sequías extremas inundaciones eso pues cambian los comportamientos sobre todo de las fuentes superficiales que son las fuentes de captación cambian la calidad del agua influyen en las medidas de tratamiento del agua en los insumos químicos que se utilizan o sea estas afectaciones son previas que tienen que verse con anticipación o sea si no podemos tenemos que ser resilientes saber cuáles son los riesgos por eso vienen a desarrollarse todos estos planes y donde se pueda tomar información como la que genera Salvador que analiza y se puede tomar toda esa información para el análisis de riesgos y las medidas de control no tenemos esos enlaces que a veces tenemos la información una por un lado otra por otro y no canalizamos esa información para que nos sirva para la toma de decisiones y la acción y la academia juega un rol importante en los procesos de investigación en los procesos de crear tecnologías actualizar validar las tecnologías que existen o sea tenemos que hacer un cambio en nuestros estudiantes o sea y que los estudiantes sean los agentes de cambio para las para las para este futuro que tenemos en nuestra región bueno y aquí quizá una una más que pregunta bueno porque si es una pregunta pero si posteriormente nos podrían compartir que si hay ejemplos concretos de la implementación de sistemas de monitoreo estratégico participativo de la calidad del agua donde las comunidades hayan participado activamente en el diseño de indicadores y sus variables entonces sería bueno quizás si luego nos pudiera compartir un poco de esa información existen en algunos casos hay algunos muy pocos o sea tal vez no se ha hecho un proceso sistemático en la en la región pero por ejemplo me acuerdo que tuvimos una experiencia en las escuelas que se llamaba Aquatox y allí a a las las maestras enseñaban con pequeños parámetros de la calidad del agua si cambiaba de color esto si tenía cloro en el caso que las iban a los ríos y veían cómo estaba el agua era un proyecto muy sencillo lindo incluso si crecía las lechugas perdón las semillas de lechugas si crecía las de cebolla bueno analizaban los niños y se concientizaban de los problemas de contaminación e incluso la maestra me salió un cambio de color en la muestra que hicimos mire qué es lo que pasa van hablándole al cómo se llama al al jefe o al al alcalde o sea eso es como hacer un poco más hacia esa concientización hacia hacia los jóvenes y hacia las a esas pequeñas medidas que se pueden ir tomando y que la población pueda tomar acción pero ese es todo un proceso que se ha hecho más a nivel pilotaje que a nivel a escala o sea creo que tenemos que hacer todo un trabajo más fuerte a nivel de comunidades por ejemplo en 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 México están tomando los planes de seguridad del agua dentro de las acciones de promoción de la salud porque tienen los municipios por la salud y lo primero que preguntan los alcaldes hoy cómo estamos cómo vamos a hacer con el agua o por lo menos qué podemos hacer con los residuos sólidos porque son las preguntas regulares y cómo la gente los agentes de promoción pueden hacer un rol importante en todos estos componentes ok muchas gracias muy interesante estos ejemplos exactamente y que todavía falta mucho por hacer en la región muchas gracias por esta información Patricia vamos a continuar con las preguntas para Salvador gracias bueno primero Salvador leí muchas felicitaciones en el chat sobre su presentación sobre los datos entonces muy bien vamos a continuar con las con las preguntas una consulta es que si las altas temperaturas del aire qué relación tendrían frente a las enfermedades causadas por virus habría un mayor contagio bueno lo que nosotros al menos hemos estudiado hasta ahora es que por lo menos se da en el caso de nuestro país de Chile y es que las temperaturas del aire sobre todo las bajas influyen sobre todas las que están transmitiendo enfermedades respiratorias nosotros tenemos brotes estacionales los que aumentan todo por ejemplo este año hubo un aumento considerable en lo que es el virus respiratorio sincicial y se genera también solamente en invierno no son brotes que son durante el año la temperatura evidentemente afectan eso pero no es lo único y ahí hago el enlace también con una de las últimas preguntas que alcanzo a leer que quizás te quite la pregunta pero hago el enlace con la pregunta con una de las últimas preguntas sobre la vulnerabilidad social y qué tanto afectaba el clima o qué tanto pudiese compararse la vulnerabilidad social versus el clima y ahí uno tiene que ser bastante claro hay enfermedades que o hay impactos directos que es lo que aparecía en este eje del marco teórico que afectará de forma directa una inundación de forma directa genera un impacto directo en la salud pero esa inundación también se da en ciertas zonas donde también vive genera población vulnerable entonces la vulnerabilidad es lo principal y todo el cambio el cambio climático o todo el impacto que pudiese generar el impacto climático va a exacerbar esa diferencia y exacerbar esa problemática la capacidad de adaptarse a los fenómenos a los desastres socioambientales es diferido según la capacidad de la persona y eso hay que considerarlo si el frío afecta más por ejemplo o aumenta ciertos virus va a afectar a ciertas poblaciones que no tuvieron la capacidad de adaptarse eso bueno sí se recalga de nuevo que la vulnerabilidad y la adaptación heterogénea como mencionaste exactamente y que afectará más a las poblaciones que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad sí muy importante tengo otra pregunta frente a los análisis desarrollados en tu presentación es indudable que existen relaciones y teleconexiones entre las variables analizadas pero ¿cómo esta información ayudará a corregir y superar esas brechas sanitarias dentro del marco de la gestión de los riesgos sanitarios? sí bueno es una excelente pregunta porque nosotros solamente estamos evidenciando hasta ahora un fenómeno que ya que se encuentra en desarrollo nosotros ya estamos analizando cuánto aumentan las enfermedades entericas o las que se generan por chiela o salmonella producto del aumento de la temperatura etcétera etcétera pero como nosotros pudiésemos llegar a impactar con eso es saber cómo esto se va a proyectar a futuro si las condiciones o las políticas públicas no cambian hasta ahora solamente lo que se va a ver es que van a ir aumentando cada vez más en esos sectores a medida que pasa el tiempo entonces como como sector por lo menos como sector salud se debiese dar una priorización a aquellos sectores que se ve y se está proyectando que va a ser va a haber un mayor daño entonces sirve como esa forma para poder priorizar y poder redirigir los esfuerzos para poder prevenir este aumento de impacto en salud ok sí bueno la siguiente pregunta es desde el marco operacional para sistemas de salud resilientes a cambio climático qué experiencias se tienen al respecto qué metodologías ay perdón se ve y qué metodologías se aplicarían bueno nosotros estamos ocupando distintas metodologías pero yo creo que a veces cuando uno se se enfoca mucho en la metodología uno pudiese quedar corto para poder responder a algunas preguntas de investigación en el último tiempo se ha visto que la integración de las comunidades te pueden dar información que uno nunca tuvo para poder analizar con metodologías tradicionales yo creo que estamos en ese cambio actualmente nosotros hasta ahora solamente estamos analizando de forma estadística ver si hay diferencias significativas desde el sector salud ver cómo uno pudiese generar alguna política pública etcétera pero estamos todavía al debe es una deficiencia el no poder incorporar de mejor manera la comunidad para que exista esta retroalimentación y no pudiese aportar también con toda la interpretación de los resultados que nosotros estamos obteniendo y saber si qué es lo correcto o no lo correcto este desde esto la que exactamente como se está haciendo una mención exactamente de las herramientas este cómo se evalúa los planes de emergencia a los simulacros de prevención que llegue a concientizar a la población nosotros por lo menos en nuestro caso no estamos evaluando los planes de emergencia se está dando eso sí que existen planes por lo menos más que planes de emergencia existen planes de adaptación al cambio climático y a todas las vertientes que pudiesen derivar del cambio climático pero nosotros lo que se está aportando es tratar de dar evidencia para estos planes sectoriales hasta el momento nosotros todavía no estamos en la etapa de evaluación de esto pero estamos entregando al menos estamos entregando evidencia increíblemente que a pesar de que ya se está viendo las consecuencias del cambio climático se está viendo las consecuencias del niño sobre todo este año que fue bien marcado y fue bien grande aún falta levantar mucha evidencia aún falta levantar mucho dato que es básico hay una una frase que dijo la doctora recién que es muy cierta que a veces los datos esconden realidades los datos globales esconden realidades locales sin embargo también hay otra frase que es muy buena que es decir que lo que no se cuenta no cuenta y muchas veces para la política pública si no existe un monitoreo de datos si no se contabiliza el daño simplemente no se considera para generar una medida de adaptación o generar una política pública para poder resolverlo entonces también es bueno a veces partir desde esa cosa tan pequeña como contabilizar el fenómeno sí el monitoreo exactamente exacto bueno y como última pregunta este es exactamente sobre las herramientas se hace un análisis multivariados de brotes patógenos para medir factores ambientales más relevantes y de sus interacciones y qué software se utilizan para estas estadísticas voy a partir desde el software porque es la respuesta más fácil nosotros trabajamos todo en en R que R es como una herramienta yo creo que es bastante potente primero porque es gratuita y en los países de toda Latinoamérica se agradece bastante que sea una herramienta gratuita y segundo porque permite hacer todos los análisis que uno quisiera hacer desde los análisis espaciales análisis epidemiológico limpieza de bases de datos visualización así bastante atractiva con gráfico publicación etcétera así que yo soy un fiel seguidor y lo recomiendo bastante el R y el segundo es que sí efectivamente estamos haciendo análisis multivariado de bastantes enfermedades empezamos con un piloto que aún no lo publicamos pero que estamos intentando poder ir abarcando cada vez más complejidades en aquel modelo nosotros ahora solamente estamos viendo y evaluando lo que era el clima porque era algo que nos interesaba resolver como una pregunta básica pero sabemos que todos estos fenómenos son multivariantes entonces nosotros necesitamos ir incorporando todas las variables posibles para poder tener una mejor interpretación muy importante exactamente bueno muchísimas gracias gracias Salvador muchas gracias también Patricia gracias por esas increíbles presentaciones con mucha información también los ejemplos han sido muy clarificantes para todos nosotros y para poder ver exactamente en qué estado estamos en este momento y también cómo el niño puede empeorar todos estos eventos muchísimas gracias muchas gracias también a todos los que asistieron gracias por sus preguntas las preguntas que no han sido respondidas pueden ser respondidas después se podrán ver en el link también entonces y de antemano les agradezco mucho la asistencia a todos muchas gracias por la invitación gracias por la invitación gracias buen día a todos